El momento de actuar Su mundo se está agarriendo, es donde no extienden ¡Cala a la calle a luchar! ¡Llamando la guerra social! ¡Llamando la guerra social! ¡Lluidas contra la presión! ¡Llamando la guerra social! ¡Lluidas contra la presión! ¡Llamando la guerra social! ¡Lluidas contra la presión! Llega el momento de actuar Su mundo se está agarriendo, es donde no extiende ¡Cala a la calle a luchar! ¡Llamando la guerra social! ¡Lluidas contra la presión! ¡Llamando la guerra social! ¡Lluidas contra la presión! Gracias por ver el video